Ante anuncios de próximas marchas y movilizaciones de parte de grupos populares y comunitarios en esta ciudad, el alcalde Alex Díaz calificó este accionar de gruperos y politiqueros. Cuando tú ves que alguien lucha, que alguien piensa hacer algo, es porque realmente o es politiquero el asunto o es grupero el asunto. Porque como nosotros hemos estado impactando a la ciudad, nadie lo había hecho. Por eso nosotros entendemos que no debemos de seguir, porque hay muchos abusadores, muchos gruperos. Por suerte que los partidos en sentido institucional, los que están colaborando, PLD, PRM... El funcionario restó fundamentos a estas movilizaciones al considerar que el ayuntamiento está destinando y ejecutando el presupuesto participativo para la construcción de obras en las comunidades, tal y como lo establece la ley. Desarrollo comunitario es la que organiza las asambleas y si tú haces ahí una encuesta, te darás cuenta que de ahí la mayoría de las situaciones, por lo menos una de ellas, nosotros o la hemos ya resuelto o vamos a resolverla. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.